Hola, buenas tardes, uy, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos al canal, hoy me parece que es martes, acabo de venir de comer y por la calle no se puede estar del calor que hace, aquí de momento en mi casa no se está muy mal, así que voy a aprovechar para haceros el vídeo que luego si empieza el calor es un poco rollo, que ya, ¿qué hora es? las cuatro y media, que ya es un poquito tarde vengo con 10 productos, uy, 10 productos, oye, me estoy trabando mucho hoy, me dedico con 10 productos de, un post de 10 productos de, de productos acabados que os pondré, si me acuerdo, os pondré el link aquí abajo de todos los productos cuando los compré en su día y tal, en el blog de todas formas, este post en el blog de productos acabados saldrá dentro de unos días, así que el vídeo lo vais a tener antes pero bueno, vamos al lío, vamos a empezar con el más grande, tulipán negro, sweet violeta, es un gel de baño no sé si os acordáis de estos caramelos, que huelen súper bien a violeta, yo no sé si todavía los hacen o no pero yo los comía de pequeña, a mí me encantaban, ahora te recuerda más al aroma este antiguo y nostálgico, no sé qué pero bueno, el color del gel es exactamente como esto y es muy hidratante, más que otros geles y mira que yo no le echaba cuentas, pero está muy bien, si lo encontráis en una perfumería, una perfumería, una droguería que hay aquí en San Vicente, los han tenido a 85 céntimos y está todo, el rosa, el de todos los colores porque han sacado una línea súper amplísima y yo fui idiota y no compré todos porque yo compré un chollo de estos en Amazon que me salían seis botes por el precio de uno o algo así pero vamos, que si los encontráis, hombre, yo por estos 175 céntimos, o sea, euros no iba a pagar pero un euro o algo así, bien, y huele muy bien, me gusta mucho de hecho todavía tengo varias veces que me dan cuatro más jositas, salió hace poco en Mercadona, que yo voy a comprar todos los días en Mercadona varias pasta de dientes, yo compré, tres veces que fui, varios en total creo que son 11, de todas formas también tenéis los Fox en el blog hemos terminado estos dos, este lo ha estado utilizando mi marido dice que muy normalito, que muy suave, que no le encuentra y este no me ha desagradado, este lo he estado utilizando yo, pero más de lo mismo de momento todos los que he utilizado de Deli Plus, de esto, que no sé, no sé si el que más me gusta es el herbal, pero de momento, todavía quedan algunos por utilizar, pero de momento no voy a repetir con ninguno no me están gustando ninguno, muy suaves, muy, mira que yo no soy de colgate, casi que prefiero colgate a estos de todas formas, yo lo que uso es Oralbe, que es el que más recomiendo desde mi punto de vista aunque sé que hay mucha gente que tiene a les que es Oralbe más cosas me ha gustado muchísimo, y digo esto porque no me lo esperaba son dos desodorantes de Chili, ahí veis la marca, este es para prendas negras son ambos súper frescos, huelen los dos súper bien y me han encantado, a ver, estos envases yo los compré en Douglas, que está, además todavía si los queréis comprar todavía están súper baratos, es de 50, ahí lo tenéis, si os gusta la marca y están a 50 céntimos, lo digo porque de normal los venden a uno y algo, entonces a uno y algo a lo mejor yo no los compraba, pero a 50 céntimos sí, y os digo que me han sorprendido gratamente porque no me gustan los desodorantes en Sprite, no sé por qué y me gustan Rolón bueno, pues estos me han encantado, por todo, así que quién sabe si utilizaré más de, en Sprite de todas maneras, como me salió muy bien por 50 céntimos, compré algunos más entonces hasta que los acabe y a ver si compro de otras marcas o qué de momento me ha gustado mucho y mientras los tengo en oferta los compraré más cosas también de Douglas, y esto me ha gustado, a ver, esto es un amor-odio no lo voy a volver a comprar porque no soporto el aroma, o sea, la crema es fantástica pero no soporto el aroma, es una crema de manos, igual la compré por probar porque este envase me costó 40 céntimos, es de 30, a su precio normal no la habría comprado y menos mal, porque sí que te deja las manos súper bien yo estoy todos los días dándome crema de manos porque, bueno, es una manía que tengo igual que lo de los labios, pero es que el aroma no puedo poner es de hibiscus y aceite de macadamia, se llama Beauty of Hawaii y ya os digo, de eso, si os gusta este aroma, que no sé si será hibiscus o qué a mí no me ha gustado el aroma, pero la crema merece la pena otra cosa que es una caña, pero tengo varias cosas que me encantan un antiséptico de manos, no sé si lo tenéis ahí, a ver, antiséptico higiénico y antisepsia pre quirúrgica es de lo mejorcito que he encontrado, es caro, o sea que igual, los he comprado en oferta y compré unos 6 ya se me están acabando y es una pena porque es de lo mejorcito que he encontrado creo que costaban 3 con algo, es del bote de 100, ahí lo tenéis y bueno, de lo mejorcito junto a Nyan, que es más gel, este es el que más me ha gustado ahí tenéis la marca, Sterilium, y si se encuentran algún chullo, lo compraré porque si no es que me resulta caro, y aquí es que somos 3 todos los días dándonos gel porque además es que nos damos muchísimo gel nosotros a 3 horas producto estrella de todos estos, creo este, me ha encantado bueno, esta marca me gusta mucho, normalmente sus... casi todo lo que tiene me... a ver, aquí, casi todo lo que tiene me gusta y este es un serum, vino en una bilbox, no me acuerdo ahora de que me es, pero si lo encuentro os pondré los enlaces y es una pasada, yo lo que hago es mezclarlo con la crema facial le pongo la crema facial, después echo una gotita de esto, o dos, depende si me voy a dar toda la cara al cuyo o qué y lo mezclas, te lo das a la cara y es una maravilla además, al mezclarlo, que se pueden mezclar todos los serum con la crema facial ahorramos tanto en crema como en serum, y el resultado es fantástico probad, si me gusta, pues nada este es un serum de Naobai, como os decía, detox un serum renovador, y no veo ni tres serum burro pero vamos, con arándanos, alga roja, ácido hialurónico si lo podéis leer a ver, ahí, ahí es una maravilla, me ha encantado esta es una talla viaje de 25 muy guay, además no es caro, creo que el envase grande está en 18 euros bueno, no lo sé, de todas formas, como os voy a poner el enlace a la bilbox ahí explico lo del tamaño 20 y todo, ya lo leeréis si os apetece entrar ya solo me quedaba una, pero tenía varias esta es una mascarilla capilar de efecto frío la conocí gracias a laboratorios Barker, hace muchísimo tiempo porque me mandaron bastantes, que la repartí entre todas mis amistades hicimos un tester, pero esta vino con alguna revista y yo la dejé por ahí, y no la había vuelto a usar porque ya había gastado todas, y de repente la encuentro y dije, ah, pues vamos a usarla, y me gusta mucho no me acuerdo cuánto cuesta y nada, ya os lo buscaré te la pones, la tienes que tener 3 o 4 minutos cuanto más tiempo la tengas mejor y el efecto es frío, frío, frío a mí es de las que más me gustan yo no suelo usar mascarillas capilares mi hija sí, pero yo no y además esta, yo me mojo el pelo me la doy ahí, lo estoy haciendo por cosas por casa y luego me la retiro y punto me ha gustado a ver, de esto tengo además lo tengo ahí mismo tengo el tamaño 90 es un tamaño viaje que me vino en un calendario de adiento el de Amazon, de este año no porque compré Bioter, el año pasado, el de Amazon, el año pasado y es como no somos muy de viaje, pues lo hemos gastado es de 75 y bueno, y de Nivea no tengo que decir nada Nivea me encanta incorporarles lo demás bueno, probé una vez un serum y me fue fantástico pero no he probado nada más y este para pieles secas va muy bien así que si tenéis la piel de lagarto como yo pues quizás os guste y ya os lo me quedan las que me fui dos días y medio a Guadalajara a cumpleaños de mi padre hacía dos años que lo veía toda mi familia y dije, ¿qué colonia me llevo? pues esto me llevan varios tarritos de estos que estos tres me encantan por eso no son los que me llevé bueno, me llevé más pero es lo gasté estos Chloe una pasada ahí tenéis sí de Jordan Money una maravilla me encantan los tres y es de Sidole de Lancôme si no me equivoco sí Sidole de Lancôme una pasada y bueno, hasta aquí el post de productos acabados espero que os guste el post de manía el vídeo de productos acabados y yo os digo que en unos días saldrá el post en el blog meteré, editaré y meteré este vídeo en el post en el blog y ahora en cuanto suba esto a YouTube pues buscaré todos los enlaces a estos productos y los pongo pues si os apetece pasaros por el blog y demás y sin más pues no paséis mucho calor si tenéis el día condicionado y podéis pagar la subida tan alta de la luz pues ponerlo y si no al abanico y la ducha no queda otra y si no pues piscina o playa y dicho esto os dejo pasarlo bien y a disfrutar del día y el último día de agosto un besito